Si con arte y cariño queréis cocinar, en el canal de Juanito tendréis que entrar. Bienvenidos a la segunda temporada. Hola amigos, vamos, después de las pilas días que llevan pidiéndome que haga una paella de marisco, pues me he decidido y digo, bueno, pues vamos a hacérsela, aunque es muy tuyo y muy cansado y no tenía ganas, pero bueno, yo lo que digo a mi mujer es lo que hago siempre. Perfecto hombre, venga. Bueno, pues los elementos que va a llevar este exquisito plato, pues como a continuación lo digo, pues los que va a llevar. Una cecalilla, gamba, gamba roja, choco, mejillones, almeja, rape, macula de rape, la cabeza para hacer el caldo, el arroz, por supuesto, de lecharé el bomba, sal, aceite, vino blanco. Medio pimiento rojo, una cebolla, medianilla, cinco dientes de ajo, colorante alimenticio, un sobre y un sobre especial para paella. Eso es el que le da un gustillo muy bueno. Bueno, y el aceite, que no sé si yo lo he dicho, pero eso es, conmigo, con mi receta siempre es el aceite, eso no falta en ningún lado. Bueno, pues esto, con esta alegría yo creo que iba a salir una paella buena, ¿no? Fíjate tú, me la pidieron antes de ya hoy, preparándola. Venga, pues vamos a empezar. Bueno, haciéndonos a mi trayectoria, pues no había dicho los tomates, tomates rojo que también lleva, para hacer el sofrito. Bueno, nunca tarde si la dice buena, ¿no? Venga. Bueno, le quitamos las pieles a la gamba, ahora para el caldo. Y esto no me importa que haya más caldo de la cuenta, porque luego lo guardo y ya lo puedo hacer una sopa, o para... o pocas que están, o el ragú que, con una fijalilla, con rape, en fin, todo eso se guarda. Bueno, vamos a ver el cardo, me voy a echar la cabecita de rape también. Ay, oh, qué alegría, a ver lo que va a salir de aquí, Dios mío. Venga, ahora que hierva es este surratico y se haga bueno. Bueno, y el cardo ya veis cómo está, esto está hecho una maravilla. Esto lo dejo ya 10 minutillos más y lo dejo en el uno, para que se vaya manteniendo caliente hasta que lo tengamos que echar al rojo. Venga. Bueno, vamos a hacer el sofrito, ponemos tres cucharaditas de aceite. Ya está la sartén calientita, vamos a echar los ajos. Ya vamos a sofreírnos un poquito, cuando esté un poquito de sofrito, echamos la cebolla y el pimiento. Un poquito ya doradillo, vamos a echar la cebolla. Pasamos el fuego. A ver, a ver, a ver, a ver. Un poquito de sal, para que sube bien. Ya. Y cuando esté un poquito de sal, echamos la pimenta. Como veis, ya está un poquito pochada, vamos a echarle la pimenta. Vamos a echarle la pimenta. Vamos a echarle un poquito más de aceite, que le falta. También lo que me gusta, que nunca me... Yo no pego por exceso nunca. Porque la cocina es así, te va pidiendo. Te va pidiendo, si alguna vez te falta de algo, pues te lo va pidiendo. Eso no te lo pides. No hay que preocuparse. Me. Estupendo. Bueno, esto está ya. Vamos a echarle el tomacito. Vamos a que se lo he rallado. Le sale sal y le sale un poquito de azúcar, para quitarle la acidez. Vamos. Un poquito de sal. Y un poquito de azúcar. Ahí. Aguante bien. Muy bien. Esto a fuego medio siempre. Tengo de 10, el 7. Y así a ver que se cueza un poquito y ya está. Y ahora seguimos. La fritada ya está. Y ahora vamos a echar aquí para triturarla. Vamos a echar aquí para triturarla. Y ahora vamos a triturar. Echamos 4 o 5 de cucharadas de aceite. Esto me parece que no está bien. Y vamos a darle un sofrito seco. Ahora básicamente. con un leve toque un leve toque muy bien bueno, ya tenemos un pequeño calentón por aquí y ahora, ya la quito y la voy a cortar bien bien, a la parte ahí que es y arrochamos vamos a chá el choco le he dicho que le he botado un poquillo de fuego y ahora lo pasamos un poquillo como se nota cuando un bicho da un cefalopo es fresco no echa ni un poco de agua casi y no cuando los compras ya que están pasados que de un kilo echan un kilo y medio de agua esto es una alegría bueno, esto ya está así ahora, ahora lo vamos a chá el majao que hemos hecho con la fritada bajamos al fuego un poquillo bole vamos a achar el pimentón dulce se tueste un poquito se tueste un poquito ya está bastante bien vamos añar vamos añar el pimentón dulce Muy bien, esto está de maravilla, ya huele a paella, muy bien, dame. Y ahora le ponemos el arroz, le echamos unos 6, vamos a comer 6, 5 y medio, pues le echamos unos 600 gramos de arroz, y ahora lo sofreimos un poquito también con esto. Esto lo sofreimos, lo mezclamos bien con esto, y voy a ver, esto así saca, ayuda mucho a sacar todas las frescas que tienen y todo el guirón. Muy bien. Esto está de maravilla, le he puesto la mitad del vino, y ahora cuando se vaya todo el alcohol y se vaya el líquido, ya empezamos a echar el agua. ¡Qué maravilla de arroz está saliendo! ¡Ah, vale, caña, una milla caña! Bueno, ahora le vamos a echar, le he echado, he medido también el agua, y habrá que echarle, pues, dos partes y media de agua, por una de arroz. De arroz. El agua está caliente. Y luego vemos que va faltando, pues se le va agregando, eso no es problema. Mejiga. Pues ya está. Ahora, de principio, le damos caña, y ya está. Ponemos los mejillones, y conforme se vayan abriendo, los vamos sacando para quitarles, para que no tengan toda la cascada del mundo. Ahora, esto le da un sabor muy rico, y están tan buenos, porque pesan, pesan los individuos estos. Le pongo una milla de almejitas, una poquita, porque a mí me gustan mucho las almericas con su arroz. Y luego, cinco minutos antes, pues le echaremos la gambica. Ahora, como no le saca antes el colgante, pues se lo he hecho ahora. Tampoco me llena. Si es que como no estoy en mi cocina habitual, pues claro, ¿sí me va? Bueno, como habéis visto, le he sacado los mejillones, y ahora le voy a... Uy, me dejo ahí una, por lo menos neta. Y ahora le pongo las frijalillas, que vayan cociéndose, y sacando sus punticos. Una, por lo menos, esta para acá, esta para acá, esta un poquito para acá. Muy bien. Bueno, vamos a colocarle los mejillones. Y yo digo, bueno, pues entonces, no te los pago. ¿Quién te los va a pagar? Yo, ¿no? Para. Uff, esto es más rica. Una vez con el salín. Vamos. Vamos. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Ahí, con camilo. Y a este caldo que la hecha, aquí. Y esta, aquí. Y esta aquí. Y el caldo, lo vamos a ver. Uff, que forma rica. Y ya está. Y esto que está ya, pues lo vamos a poner también, dando una vueltacica. Uff, está ya. Y este aquí, que tiene menos fecho. Lo vamos a poner aquí. Y ya está. Ya no le he hecho nada de esto. Vale. Y esta gamba ya, pon ahí yo. Dentro de diez minutillos, tapo y a que repose. Bueno, pues mirad cómo está quedando. Esto es una maravilla. Esto es lo malo que... Esto no tiene arreglo. Lo malo que tiene es que esto es una payera muchachitilla. Bueno. Podría otra más grande. Bueno, ya hemos tenido ahí... Esta payica. Mira. Mira qué cosa más rica. Venga, pues vamos a empezar a comer ya, que ya está bien. Bueno, y este... Este es el plato final. ¿Has visto qué cosa más rica? Bueno, pues este es el que me voy a comer yo. ¡Hala! Bueno, lo que os ha parecido como ha salido. Ha sido una maravilla, ¿no? Eh, liadillo. He estado toda la mañana liadillo porque... A mí me gusta hacer las cosas muy despacito. Y paso a paso y buena letra, como me enseñó mi madre. Y la verdad es que ha salido buenísima, ¿eh? Venga, pues animaros a hacerla. Ahora que hay veraneicos y hay muy buen pescaicos aquí de la playa. Venga, un abrazo. Venga, voy a comer. Venga, venga. Venga, tirado. Venga, voy a comer. Venga, voy a comer. Venga, voy a comer. Para ello.